Anoche le fue bien a Boca, no solamente en el resultado, bueno obviamente la bombonera absolutamente colmada, no solamente en el resultado decía, sino en el trámite del partido, Boca es un equipo que amedrenta a los rivales, los minimiza a tal punto que los vuelve un equipo timorato, un equipo mínimo, un equipo que por ahí tiene escasas posibilidades e intenciones de cruzar por ejemplo la mitad de la cancha. Muchas figuras en los palcos, Diego Maradona, Carlitos TV, Martín Palermo, Juan Martín del Potro, mucha gente alentando al equipo de Julio César Falcioni que metió primera en este partido de ida de la semi, de una de las semis y de la otra semi, el Corinthians le ganó en el partido de ida al Santos por un tanto contra cero. Primer gol, Santiago Silva, un gran gol, una gran definición por un excelente delantero, la que venimos diciendo hace mucho tiempo que este es un delantero fantástico, mira viene el centro de Moche desde la derecha, se da vuelta y mete un zurdazo contra el palo izquierdo del arquero de la Chile, así le dicen a la Universidad de Chile porque está la Católica y está la Chile. Bueno, 1-0 entonces, en absoluta justicia, Boca fue el mejor de los dos con un Riquelme realmente maravilloso, fantástico que manejó la pelota, los tiempos del partido. El segundo gol fue realmente una joyita, le digo que pongan atención en la jugada del segundo gol que fue una joyita como para ponerla en un cuadro. Allí, mirá lo que es Ramón Uchaca, ¿sabe por qué erró ese gol? Porque se le levantó junto en una mata, ahí la pelota le hizo un zapito, se le levantó y la tiró para arriba. Y acá comienza a gestarse el segundo gol que fue una preciosura, una doble pared entre Silva y Riquelme, abrieron para Erbiti que venía como un tren por la izquierda, la pelota rebotó en el arquero y Sánchez Miño, Miño que venía acompañando la jugada, la puso adentro de la red, la puso en la red, fíjense, Erbiti que le da fortísimo la pelota que rebota en el arquero y Sánchez Miño de arremetida porque viene acompañando, no se desentiende de la jugada, pone el 2-0 que sería definitivo. Boca mereció incluso un golcito más para ir tranquilo a la definición en Chile la próxima semana, pero ganó 2-0 y está casi, casi con un pie en la finalísima de la Copa Libertadores de esta temporada 22. Bueno, muy bien, le mandamos saludos a todos los hinchas de Boca. A todos los boteos. Bueno, jugó bien Riquelme. Fue muy bien Riquelme. Fue muy bien Riquelme. Y tiene un delantero, está en un buen momento Mouchi, que está haciendo goles dentro y fuera de la cancha. Digo, al hombre le va bastante bien, pero tiene un delantero fantástico como Silva, que se ha convertido también en un interlocutor clubbolístico muy importante para Riquelme. Descarga, toca, devuelve. Tenemos que hablar con Tabárez para que lo convoque a la selección uruguaya. Claro que lo lleve a la selección. ¿Por qué no lo pone a Silva en la selección uruguaya? No se entiende. Está Suárez, que es un delantero importantísimo, pero podría llevarlo para que esté en el plantel de la selección uruguaya. Bueno.